Vamos con el folclor de siempre ¡Cuánto estén hoy en Dios, Andález! ¡Abrú salomón del techo, hace llorar esa guitarra! ¡Ay, mi morenita, por dónde estará! ¡Ay, mi morenita, por dónde estará! ¡Qué poco no la veo, que me la pasará! ¡Qué poco no la veo, que me la pasará! ¡Ay, mi morenita, por dónde estará! ¡Ay, mi morenita, por dónde estará! ¡Qué poco no la veo, que me la pasará! ¡Qué poco no la veo, que me la pasará! ¡Qué poco no la veo, que me la pasará! ¡Si te llamo y no respondes! ¡Esto es lo que dicen, Alexio Cruzado Leo! Manuel Tello Guevara Vamos Nelson Tello Walter Tello Gosa, gosa Que esos dos hermanos totales también Que esos dos hermanos totales también Ay no quieren verme junto a tu lado Que esos dos hermanos totales también Que esos dos hermanos totales también Ay no quieren verme junto a tu lado Ay no quieren verme junto a tu lado En esta vida Todo ese engaño Solo la muerte es tu verdad Aunque uno tenga mucho dinero Pero de nada te servirá En esta vida Todo ese engaño Solo la muerte es tu verdad Aunque uno tenga mucho dinero Pero de nada te servirá En esta vida En esta vida Todo ese engaño Solo la muerte es tu verdad Aunque uno tenga mucho dinero Pero de nada De nada te servirá No te Hado No te Hado No te esfuerzo No te esfuerzo No te esfuerzo Solo la muerte es tu verdad